hola judokas han hecho un nuevo capítulo de judokas por el mundo por melilla no entiendo por qué no me han sacado si yo iba en el grupo ya veréis que os voy a marcar en donde salgo porque yo me da cuenta ellos me han quedado recortar todo el rato porque soy el protagonista y el que llevo toda la toda esta película pero no quieren compartir la fama y el éxito conmigo no entiendo total están acabados yo sé aquí el protagonista pero voy a indicar en dónde salgo porque lo he visto lo he visto y me he quedado en qué sitio salgo y ellos no se han dado cuenta bueno quiero dar también las gracias a tagoya y a Sakura Melilla por habernos acogido y ayudado en cierta manera cada uno en su manera bueno hasta ahora judokas pero que por qué que ha ido muchas veces ¡Ajumé! Hay algunos de los competidores que son infantiles y cadetes, que a ellos sí les gusta pelear un poquito. Si os podéis poner con ellos, la verdad es que si, porque están locos, puedo poder hacer con gente distinta. Pues ahora probaremos. ¡Suscríbete al canal! Él está estable y yo no lo puedo mover. Pesa más que yo, está bien puesto, ¿vale? Pues mano a la solapa por debajo de su cuello, ¿vale? Aquí, esta mano nos la quedamos y vamos a ir a buscar esa pierna, ¿vale? Como desde aquí no llego, voy a pasar a saltar, ¿vale? Paso y aquí la mano, ¿vale? Y entonces arrastréis con todo el cuerpo, ¿vale? Pero aquí aún él aguanta, ¿vale? Entonces, necesito un punto de apoyo, una palanca, ¿vale? Y entonces la palanca va a querer, pues esta pierna que me estoy utilizando. Va al hombro y sigue pie. Mira, ahí salgo, ahí salgo, ahí, 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 justamente, justamente. Ese, ese, ese que se mueve, ese, 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 el de blanco sello. Ese, 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 quedaron. Bueno. Palete, que te estás poniendo rojo. Palete, que te estás poniendo rojo. Palete, que te estás poniendo rojo a la cara, ¿vale? Pues, Sakura Dojo, Sakura es la flor de cerezo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el nombre es Sakura Dojo. Mira, ahí salgo, ahí salgo, ahí, 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 justamente. Justamente, ahí está, ese, ese se mueve, este, 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 este. El de blanco soy yo, este, 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 ese, que ahora, bueno. Como si le ayudara a sentarse en la silla, una vez que lo tengo ahí, la pierna de apoyo Ayuda, chiquito Estos tres, esos no son competidores los tres Mira, ahí salgo, ahí salgo, ahí, 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 justamente, justamente, ese, ese que se mueve, ese, 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 quedaron, bueno ¡Gracias! 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 Mira, ahí salgo, ahí salgo, ahí, 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 justamente, justamente, ahí se mueve, ese, 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 quedaron, bueno ¡Gracias! 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 Venimos de Melilla, hemos estado haciendo submarinismo, no hemos tenido te coger el ferrer ni el avión, venimos buceando desde allí y aquí estamos, doy más a mis compañeros Yo no me voy de Melilla sin bucear y al final lo hemos conseguido. Estamos en el momento en el que se termina una aventura. Y cada vez que se termina una aventura hay que pensar a pensar en el comienzo de otra. ¡Ahí estamos! ¡Qué miedo! A ver qué tal la papeleta este año. Yo creo que un Ceuta ha seguido. ¡Oh! En Melilla ha seguido el Ceuta. Me ha dejado muy sorprendido Melilla. Es para repetir Yudoka. Os aconsejo que vayáis y después expliquéis vuestra experiencia. Nosotros explicaremos la nuestra. Ceuta. Pues nada, empezar a pensar ya en la próxima. Yudokasporelmundo.live ¡Mate!